bienvenidos a un nuevo vídeo de doki doki salvación ya este ya era hora que ya estuviera subiendo esto y pues bueno voy a continuar porque ya no se me ocurre nada de los típicos de mí llegamos a la escuela justo a tiempo paso todas las clases solamente pensando en el club de literatura en el camino al club no puede dejar de pensar en la pesadilla que tuve ni siquiera puedo recordar de qué trataba pero algo me dice que era importante rechazo estos pensamientos y me apresura hacia el club en cuanto llegó al club todo está como siempre natsuki está debajo de la ventana leyendo manga y está leyendo un libro sayuri está comiendo un bocadillo y mónica está espera donde está mónica no está aquí de nuevo creo que lo dije mal a esa parte es que estoy leyendo creo que muy rápido que porque pensar en ella me recuerda a la sueño que tuve el sueño que tuve que pensar en eso solamente hace que me duela la cabeza bueno seguramente no es nada me estoy preocupando por nada mónica abre la puerta se ve bastante confiada lo siento todo el mundo llegué tarde de nuevo tenía algunas cosas que hacer está bien mónica ya llegaste eso lo que es eso es lo que importa natsuki yuri es está tan concentradas en sus libros que no dicen nada ni siquiera miran hacia arriba muy bien todo el mundo vamos al muelle a leer nuestros poemas hoy veo que todo el mundo tiene sus poemas listos así que vayamos todos a nuestras casas para poner nuestras ropas cómodas ok voy a ir a cada una de sus casas a recogerlos suena bien todos asentimos y salimos juntos del club que vamos a ir al muelle muy divertido y todo sayuri y yo caminamos caminamos a casa juntos ella me da una sonrisa descarada antes de girarse te veo en el muelle erlex la saludo mientras ella entra en su casa siempre se me olvida que no tengo que que no tengo que ponerme erla porque bueno el mi canal se llama el ex pero bueno es otra cosa me debí de poner el mejor ella tiene un rebote a su paso verla feliz calienta mi corazón voy adentro y me preparo para la noche unas horas pasan no tengo mucha elección en qué vestir todo lo que tengo son unas playeras y unos pantalones rápidamente elijo algo y salgo mientras salgo veo que mónica ya está aquí para recoger a sayuri y a mí natsuki y yuri están en el carro nunca he visto a mónica manejar antes sayuri rápidamente sale corriendo y salta dentro del carro hola chicos veo que sayuri está ansiosa por ponerse en marcha parece que hay espacio en el asiento trasero sí bueno si puedes apretarte al lado de yuri jajaja cuando abro la puerta trasera me doy cuenta de que yuri está ocupando la mayor parte del asiento oh hey yuri eres un poco y qué pasa el ex te estorbo un poco pero está bien creo que dentro mientras me aprieto al lado de yuri me doy cuenta de que está luchando para moverse nos encontramos en una posición bastante incómoda no puedo evitar sonrojarme un poco porque el carro de mónica porque el carro de mónica tiene que ser tan pequeño ya sé cuál ya sé cuál es el problema el trasero de yuri es demasiado grande no mames sayuri yuris se da la vuelta sonrojándose fuertemente ok este carro es muy pequeño para nosotros cinco de todas formas tengo una bicicleta puedo usarla para llegar para llegar las veo allá puedo escuchar a yuri suspirar de alivio y no me dejes a sol aquí herlex vamos sayuri no vas a estar sola tienes a todas tus amigas justo aquí qué tal si te envío un mensaje de texto hasta que llegues suena bien bien pero prometenme que no vas a dejar de escribirme hasta que llegue ok promesa mónica se retira y veo cómo se aleja el auto recuerdo que conozco un atajo al muelle así que decido tomarlo me pregunto si puedo ganarles ok llego el muelle y pongo mi bicicleta en un árbol cercano para mi sorpresa ellas no han llegado saco mi teléfono y le envío a sayuri un mensaje hey sayuri están en camino ya yo ya estoy aquí casi mónica dijo que deberíamos pasar parar para unos bocadillos muy bien eso suena bien pueden comprarme algún dulce claro eres pero prométeme que vas a seguir más mensajeando me hay una carita así de desesperada sayuri y yo nos enviamos mensaje de texto hablando sobre poemas el club de literatura y las otras chicas termino de refinar el poema y me miro mi celular han pasado 50 minutos desde que llegué donde demonios están sayuri tampoco me ha respondido el último mensaje que ella envió fue no puedo esperar para llegar quiero decir no debería tomar tanto tiempo de tenerse en una tienda de convivencia conveniencia ok no sé qué hacer realmente y luzco como un idiota parado así que tomo asiento en un banco y juego con mi teléfono pues no sé qué juego pasan 30 minutos me abandonaron para ir a una noche de chicas no soy me hubiera dicho cierto me estoy preocupando demasiado así que llamo a sayuri no responde la llamo de nuevo nada mierda trato de llamando trato llamando a natsuki todavía nada trato con yuri y mónica nadie contesta me siento como que estoy a punto de intervenir ventilarme no es de salir y ignorar el teléfono así no desde ya estoy en pánico así que sigo llamando a sayuri no me importaba volar su teléfono o ser molesto simplemente no puedo evitar estarse sensación de que algo terrible ha sucedido ahí es cuando lo escucho las sirenas sirena de distantes pero mi intuición mi intuición me dijo que tenían algo que ver con las chicas siento que la adrenalina toma el control corro hacia mi bicicleta y pedaleo lo más rápido que puedo asomar a la madre ya me di me golpeé sin querer hasta los monos pueden trepar los grillos pueden saltar tú tonto que espérame tantito es que hasta es que me dio un golpe estreme listo perdón por eso es que el dolor que me causé sin querer no sé cómo puedo escribir pero fue un tipo de dolor mínimo pero es que si dolió un poco pero bueno continuó con el mod ya no sé a dónde estoy yendo solo sigo pedaleando veo mi teléfono y trato de llamar a sayuri de nuevo todavía nada que demonios está pasando una rueda giratoria girando un eje molienda cabeza del perno cabe que caja de cambios lineal cielo cayendo siete estacas sagradas un barco atracado que un porte a otro mundo una cuerda delgada una que matada de una cuerda gruesa se siente finalmente llego a la calle está inquietantemente vacío no hay coches alrededor ni siquiera está es tan tarde las sirenas se desvanecen lentamente pero conozco la dirección general de la que venían aceleré mi ritmo una vez más mis piedras están en fuego pero indoro el dolor y me sigo moviendo sal de mi cabeza sal de mi cabeza sal de mi cabeza sal de mi cabeza solo deja de moverse ok yo solo quiero mirarte a ti tonto ok a la madre esa imagen creo que la conozco es de esa imagen creo que se me hace conocida el lugar es como si fuera de aquí de mexico el mod lo hicieron de la comunidad inglesa pero la comunidad inglesa pero esa ese lugar creo que se me hace conocido creo que es de la ciudad donde vivo y yo pero por la otra parte de al lado está el mar en la playa o sea pero ahí se ve que es de noche y es que la ciudad donde vivo siempre yo siempre hay accidentes de vehículos o de así de asaltos no sé pues continúo como en moto pero si se me hace muy si esta imagen en la zona de esta imagen este si se me hace muy conocido qué demonios pasó me quedo mirando me quedo mirando el coche ahora completamente destrozado las chicas no están por ningún lado un par de policías me escoltan lejos de la escena ni siquiera se tomó sen ni siquiera sé cómo sentirme no sé cómo reaccionar a una escena así mis amigas las chicas están ni siquiera pensar saco mi teléfono y respondo a la llamada hola Sayori qué pasó están bien dónde estás Sayori me dice que me calme su voz es inestable cuando habla todo está bien Alex todos está todas estamos bien estamos en el hospital oh gracias a Dios estás bien cómo están las otras se lastimaron te lastimaste estoy bien mi mano realmente duele los doctores dijeron que puedo que puede estar rota pobre Sayori se rompió la mano incluso en momentos de miedo como estos se encuentra la manera de hacer que todo parezca bien me alegra de que solo se haya lastimado la mano me pregunto cómo están las otras me alegra que estés de que estés bien cómo están las otras voy hacia allá ahora mismo bueno Yuri protegió a Natsuki Yuri tomó la mayor parte del golpe sin embargo Natsuki se lastimó el brazo bastante mal ok listo perdón por eso bueno eso es bueno pero a qué te refieres a que ella tomó la mayor parte del daño qué tan mal está ella el doctor dijo que Yuri recibió un mal golpe en su cabeza oh dios por qué no fui con ellas me alegra de que estén viva pero no me gusta huir las condiciones en las que están por qué Mónica tuvo que insistir en salir hoy Mónica recuerdo que ella que era la que estaba conduciendo y no vi ningún otro coche alrededor a pesar de lo rara que ha estado actuando últimamente todavía me preocupo por ella qué hay de Mónica está bien ella estaba conduciendo Sayuri se queda callada por un minuto bueno Mónica está bien está bien ella definitivamente se lastimó más que las demás Sayuri suena genuinamente preocupada parece que está a punto de llorar está bien Sayuri cálmate voy a estar ahí pronto los doctores van a cuidar de ti ok tómalo con calma Sayuri y yo colgamos el teléfono y comienzo a correr al hospital pero me pregunto cuál hospital será a que ni siquiera he dicho he estado sentado en la sala de espera por lo que parece una eternidad enviando mensajes de texto de ida y vuelta con Sayuri confortándola confortándola veo una enfermera caminando afuera de una de las oficinas ella me da un pase de visita y una nota que tiene el número de cada habitación de las chicas Sayuri 401 Natsuki 402 Yuri 406 Mónica 404 el típico error de 404 abrí las puertas abrí las puertas que llevan al hospital bueno ese es el salón de clase mientras camino hacia el elevador empiezo a pensar en Mónica en qué tiempo de condición está ella que Sayuri no me pudo decir ella dijo que estaba bien ¿no? camino al elevador y me dirijo al cuarto piso la habitación de Sayuri es la primera a la derecha gentilmente golpeo la puerta y camino dentro de la habitación oh dios mio pues bueno ya aquí lo dejo este sé que no puedo continuar más pero pues aquí ya lo voy a dejar espero hayan disfrutado del video pueden dejar su like si les gustó y también si quieren se pueden suscribir a mi canal si les gusta mi contenido y nos vemos para el próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.